Mi amor, mi amor, mi amor Y no te puedo amar cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta Pues temo descubrir que te has marchado Prefiero continuar en la vida Prefiero imaginar que te has quedado Mi gran amor No puedo más Arráncame la vida Pero no me dejes más Mi gran amor No puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Mi amor, mi amor, mi amor No te detengas No dejes de besarme ni un instante Si faltas de mis brazos un segundo Es un segundo menos para amarte Mi amor, mi amor, mi amor Mi gran locura No puedo respirar cuando me besas Y luego si me faltan tus caricias Me ahogan el dolor y la tristeza Mi gran amor Mi gran amor No puedo más Arráncame la vida Pero no me dejes más Mi gran amor No puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Música 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 Música